Cuando te amé por primera vez Todo era poesía La juventud ardía en nuestros cuerpos En nuestra fantasía Y yo te amé como un chiquillo puede amar Y me perdí en sueños Cuando te fuiste de mí yo lloré Como un chiquillo suele llorar Cuando te amé por segunda vez Ya era un hombre yo Y en mis brazos fuiste tu mujer Con todos tus defectos Y yo te amé Cuando en soledad Reviviendo añoranzas Creí sentir Renacer la esperanza Pasaste tú a mi lado Y el pasado volvió Recordé tus abrazos Y entonces nuevamente te amé Y de ti me acordé Lida y tierna en mis brazos Casi fue que te llamé Y al pensar en mí mismo Yo detuve mis pasos Con tantos recuerdos Me di cuenta que un hombre También sabe llorar Y el pasado volvió En mi lado Y el pasado volvió Con tantos recuerdos Gracias.